Estichu, Estichani Rekord Estichu, 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 Estichu Amén. 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 M FUCKING Danga huyo, danga huyo, jamabi barochamana, njene fi mbila Ala kana njene fi ndo neni, ala haji pa mboche, bada bada Njene fi manyi, nesirana Sambui, joni ya unza babu ya Ture mandemori, koma mandemori, jane mandemori, perete mandemori Sise mandemori, vie et jane, edéa unza babu ya Ndangybili Ndangybili y 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 ¡Gracias! 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 Mami Naya soro abimobo Okumaika toko da Akira puna uloye Nani sigira Kakuma mala Mami nide mobo Naku makabora Mami nuna le mila wafo kaza A unyefana uza yani mamu Alai bambo Iti toko sanga dama Alai bambo Hijabi mini alayandima Ito hijabi Ita a unvara obirifini boro Mami efebbene Kokineva sekiire sigira baboye Anakanye Bama Mabela Derewola Jelisomasa Bama me Eh ko kesene alu sigira amasa deere afriki ni orko ni azze Ko baini jabate sigira Kala ka Bona Bina jabate sigira Ulu de tumi waga du nid mande blanyoana Nana kiri koumbe Unmoke de bolola samweja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jage mbasa kofurue, ae silabona mwanya Baka sama ajabi, obade nyumantiewa Aja fatu jabi, obalimake nyumantiewa Aja kuno majabi, obade nyumantiewa Aja musayi kamara, obade nyumantiewa Aja silabila, ela jiba mwana kane Aja silabila, ela jiba mwana kane Aja silabona kamanye Aja silabodu waudehunya angata 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!